Monarcas Morelia no pudo hacer patente su localía, después de que terminarta 0-0 en el primer juego del torneo frente a Monterrey. Áviles Hurtado y Rogelio Funes Mori tuvieron jugadas claras de gol, pero la figura del arquero Sebastián Sosa evitó la caída Michoá a Caana. Monterrey recibirá a Veracruz en la jornada 2, mientras que Monarcas visitará el campo del Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla.